En un emotivo acto de clausura, el Instituto Estatal de Capacitación, IECA, celebró el fin de cursos del Plan de Negocios 2023 en SILAO. Este programa de formación que abarcó varios meses reunió a más de 30 mujeres de toda la región deseosos de convertir su pasión en repostería en negocios exitosos. El evento de clausura, que tuvo lugar en las instalaciones del IECA, contó con la presencia de la presidenta del DIF de SILAO, Ivón Castro Tobar, además de estudiantes, capacitadores y autoridades municipales. La presidenta del DIF, Ivón Castro, elogió a las graduadas por su dedicación y compromiso. ¿Por qué? Porque luego viene el miedo a decir, ¿podré? No podré. ¿Podré? ¿Haré? ¿Haré el postre de tuna o no haré el postre de tuna? ¿Lo haré de arándanos o de tuna? ¿Qué les gustará mejor? Y de veras, aquella vez que fui, todos los postres estaban deliciosos. Y se están haciendo famosas. Ya fueron al informe de Carlos también, ya presentaron sus postres. Pero esa confianza que les da a ustedes mismas, esa confianza que tienen en ustedes mismas, es la que dice voy. La clausura de los cursos de plan de negocios 2023 marca el inicio de una emocionante travesía empresarial para las egresadas. Para Noti13, Gaby Bárcenas.